Muy buenos días, el día de hoy nos hemos convocado con la finalidad de explicarles algunos asuntos relacionados con los que la Corte Superior de Justicia de ANCAS viene realizando. En principio, debo participarles de que este viernes, el Código Procesal Penal, nuestro Distrito Judicial, al igual que tres distritos judiciales más, cumple tres años, o perdón, dos años de vigencia. Y para tal efecto, nos hemos reunido a las principales autoridades en el percurso de estos días con la finalidad de realizar ciclos de conferencias y además realizar una ceremonia central a fin de poder hacer un balance de las actividades del Código para saber que ha sido un buen instrumento que ha luchado contra la corrupción, el crimen organizado y el sicariato. Y cada uno de los expositores, en este caso, que vienen realizando desde el lunes las conferencias, lo están analizando. El día viernes a las diez de la mañana, hemos invitado a algunos expositores de la capital de la República con la finalidad de que puedan hacer un balance de estos dos años de vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que como ustedes saben, cumple el primero de junio en los distritos judiciales de ANCAS, del Santa, de Huánuco, así como también de Cerro de Pajo. Va a ser una bonita oportunidad a fin de poder evaluar la lucha contra la corrupción en la cual aquí en esta Corte Superior de Justicia estamos enteramente empeñados. Por otro lado, también debo participarles que el día viernes debemos estar juramentando y para tal efecto los vamos a invitar. En las próximas horas he convocado a una sala plena a fin de poder tomarles juramento a los seis jueces superiores de esta sede judicial con la finalidad de nombrarlos o que juramenten como los próximos presidentes de los jurados electorales especiales de toda la región ANCAS. Va a tomar juramento el presidente del jurado electoral especial de Huaraz, de Huayla, de Recuay, de Bolognesi, de Huari, así como también de Pomabamba. Ellos tendrán la conducción de este proceso electoral municipal regional que se va a desarrollar el día 5 de octubre. De tal manera que en el transcurso de las próximas horas nosotros debemos estarle tomando juramento a los próximos presidentes de los jurados electorales especiales.